Vamos a charlar un poco ahí, generalmente es que hay gente en la notaria diciendo Doctor, si quiero hacer una escritura, transferir una casa, mi hijo se va, tiene que firmar, se va dentro de tres días. Hay una imposibilidad material, no se puede hacer preparar una escritura en dos, tres días. ¿Por qué? Para realizar una escritura hay que hacer una serie de informes, hay que pedir una serie de informes a las distintas reparticiones, reparticiones públicas, que por lo general demoran en contestar. Vamos a ver qué tipos de informes tenemos que pedir. Primero, lo más fundamental es un notarial para saber de quién es la propiedad, quiénes son los dueños, si está grabada, si tiene algún tipo de embargo, o algún tipo de naturaleza, o si tiene inhibiciones la persona que lo vende. Es decir, porque puede no estar grabada, pero puede estar inhibida, que es la muerte civil, de quien lo vende y no puede hacer la operación. Primero, un notarial. Una vez que sale el notarial, a partir de las 12 horas de la fecha de su expedición, tenemos 15 días para poder hacer la escritura. Es 15 días que el Estado nos da un statu quo en diciendo, esto no va a variar durante 15 días. Escribano, si usted en estos 15 días hace la operación, esto es lo que hay, esto es lo que hay que resolver. Primero informe, un informe notarial. Segundo, catastro. Esto demora mucho más tiempo, a veces no llega a tiempo. ¿En qué consiste el informe de catastro? Y nosotros le pedimos un informe diciéndole, se quiere vender esta propiedad. Esto que dice el registro de la propiedad, estas denominaciones, estos linderos, estos sucesores, corresponden a lo que corresponden, porque puede haber una suposición de títulos, puede ser que legalmente, como está pasando, que legalmente en un mismo lote haya dos propiedades. Si hay que dos títulos, lleva ya el registro de la propiedad. Sí, es la manfuja, muchas veces nos llaman fugas registrales. Es cuando se le escapa algún error y bueno, así está. Entonces, catastro nos informa si esa propiedad que se quiere corresponde con los títulos que tiene el registro. Luego tenemos renta, les pedimos la dirección general de renta, las deudas que hay. Deudas. Es decir, renta es provincial, es decir, nos da las deudas que tiene la propiedad. Es decir, se pagaron las cuatro cuotas, si después de las cuatro cuotas no pagaron en términos, que es muy normal hoy en día que yo pido un informe y me digan, bueno, se debe tal, pago de lo que sea. Después del resto del año no pagan una cuota, o sea, y eso genera la quinta cuota o la cuota 50, que es una cuota de interés, que va sobre la propiedad que no figuraba, no existían al momento del país, pero luego por una sola atraso, por una sola deuda, se genera esta quinta cuota. Y también nos puede... Tiene que ver con la reducción también, que le hacen si pagan términos, si se la cargan a la cuota 50, si no pagan una. Va todo el fondo, es decir, es una cuota gravosa. También nos informa si hay algún relevamiento, ha sido detectada alguna mejora. Es decir, yo pagué una cuota por 200 metros cubiertos, resulta que en el último relevamiento hay una mayor extensión de superficie cubierta. Entonces no viene ese informe. Todos estos informes vienen firmados por el director del catástrofe, por un jefe de área. Entonces el día de mañana, una vez que yo tengo el informe, no puede cambiarme la situación jurídica. Si me informaron esto, de eso soy responsable yo. ¿Me explico? También viene la municipalidad. La municipalidad es otro informe que se pide, en los cuales nos dice si están pagados los impuestos. La municipalidad es distinta porque se pagan tasas. La municipalidad tiene que tener una contraprestación. El impuesto de renta, no hay una contraprestación. En vez de la municipalidad paga tasas, pasa al alumbrero público, al servicio de limpieza, a una determinada cantidad de cosas. Como también nos puede informar si esa casa o ese barrio tiene multas. multas por haber sido desmalezado, por haberse, no tenerla... Sí, por haber restringido alguna ordenada. Nos informa todo eso. Se pide un informe también a Aguas Cordobesas. En los informes nos dice si hay multa y si hay gestión judicial. Estos son los informes que pedimos a las distintas reparticiones por los generales. Aparte de esto, venimos a los más pesados. Hay que ir, hay que retener el dinero de la AFIT. Si usted vende una operación, el Estado considera que hay una... Si vende una casa, vende una propiedad, considera que hay ganancias. Entonces, le cobra un porcentaje de esa ganancia. Si es una persona jurídica, le cobra el 3% del monto de la operación. Y si es una persona física, le cobra el 1,5% del monto de la venta de esa operación. Eso va para el Estado. Eso va, es para la AFIT. ¿Y si vende para comprar, escribano? Salvo la excepción. ¿Cien mil y compra en cien mil? Salvo la excepción de que sea vivienda única. Si es vivienda única, usted puede hacer la opción de vivienda. Entonces, va a hacer un trámite y le da la excepción de no tener que pagar ese importe. Solamente si tiene una sola propiedad. Si tiene más de una propiedad, no. Va el 1,5% o el 3% corresponde. También tenemos ahora el COTI, que hay que informarle al Estado. Entonces, el Estado, usted tiene que ir personalmente, porque eso no es algo que haga el escribano. Si es una operación que pase los 600 mil pesos, tiene que ir a la AFIT y ahí le van a hacer el COTI, que es una contancia que usted se presentó y que se encuentra en condiciones de pagar más de 600 mil pesos una casa. El límite es un 600 mil pesos. ¿Eso es para certificar de dónde viene la plata? No, la certificación de dónde viene, viene a través del UIF. Unidad de Información Financiera. Es otra repartición, digamos. El último es el UIF, en las cuales UIF, Unidad de Información Financiera, en las cuales si usted compra una propiedad y paga de contado hasta 350 mil, el escribano tiene la obligación de informar que usted pagó de contado 350 mil. Y si compra cualquier cosa, aunque no lo pague de contado, y paga más de 500 mil pesos, el escribano también tiene la obligación de avisarle a este ente estatal de que usted hizo una operación de ese monto. Y es importante, la vez pasar, me vino a ver un agente, unos inspectores de la UIF, porque había una operación que se había hecho hace tres años atrás, que usted estaba encripta todo, pero la persona que había comprado, había comprado por un monto superior a estos montos, y nunca lo declaró como bien personal, y era una persona extranjera. ¿Ese organismo es nuevo? Es nuevo. Porque es un organismo antilavado, son antilavados de dinero. Son unidades nuevas. En realidad se está por todos los lados cerrando del origen del dinero. Usted tiene que comprar algo y tiene que decir, ¿de dónde sale el dinero? Hasta una moto, una moto chiquita de 2, 3 mil pesos, tiene que hacer una declaración diciendo que el dinero es lícito. Por lo general el escribano pone que es dinero proveniente de tal actividad, pero en este tipo de operaciones que son grandes, hay que justificar, hay que ir, hay que llevar al contador, el contador tiene que manifestar y decir, ¿de dónde viene ese dinero? Bueno, con todos estos elementos recién podemos hacer una escritura. Y todos estos elementos son a través de reparticiones públicas, o sea que nos lleva bastante tiempo. ¿Mínimamente un mes? Un mes, un mes para estar tranquilo mínimamente, para recién poder hacer una escritura. Por eso cuando viene y me dice, mi hijo se me ha pasado mañana, tiene que firmar... Imposible. Imposible. No es que haya mala voluntad, por más que yo ponga a todo el mundo a trabajar, los informes que hacen falta y que la ley me exige, lleva ese tiempo, así que desgraciadamente hay que tener un poco de paz. Así que si va a escriturar algo... Con tiempo. Un mes como mínimo. Claro. Con tiempo, con tiempo. Gracias, escribano. No tiene por qué. Muy amable.